Cuéntenos su experiencia durante el terremoto de Armenia. Bueno, quizá una de las experiencias más difíciles y más impactantes de mi vida se presentaron precisamente ese día de enero del 99. Estaba muy cerca de la plaza de Bolívar de Armenia. Había terminado de almorzar y había ordenado un café, un tinto, como habitualmente lo hacía después de almorzar, en una peatonal que queda muy cerca a la gobernación. En ese momento ocurrieron muchas cosas y muy rápidas una detrás de otra. Quizá el primer recuerdo que tengo de ese momento fue como una explosión, fue un ruido muy fuerte y posterior al ruido se presentó el movimiento. Un momento, una cosa tan rara, donde lo primero que se me vino a la cabeza era que había estallado una bomba. Fue lo primero que pensé, una bomba. Además, en esa época era normal de alguna forma que ocurrieran esos atentados. Y en medio de esa situación de caos, la gente comienza a correr. Todo el mundo corre, todo el mundo grita y empieza a vibrar absolutamente todo. Y se producen toda clase de ruidos. Una cosa que me pareció como muy asustadora fue que comienzan a caer vidrios. Fue como una lluvia de vidrios y empiezan a caer vidrios. Y yo todavía en el aturdimiento no sabía qué hacer. Y simultáneamente se comienza a presentar una nube, una nube como de polvo, que va llenando absolutamente todo. Posteriormente nos damos cuenta que esa nube de polvo proviene de una edificación que hay en la esquina, donde funcionaban unos bancos, Colpatria, creo que era lo que funcionaba ahí. Y era una casa de bareque de tres pisos, muy bonita, pues había colapsado completamente. ¿Qué fue lo que más le impactó de la tragedia? Bueno, muchas cosas. Desde ver cantidad de personas aplastadas por los escombros, por moles de cemento, concreto, se veían también muchos carros de esas camionetas con estaca, llevando muertos. Cuatro o cinco muertos en una camioneta y pasaban y pasaban. Hubo muchos muertos. Desde el primer momento de la tragedia, en muchas partes habían cambiado las fachadas de bareque por paredes de ladrillo, pero eso no tenía ningún tipo de amarre ni nada. Y a muchas personas, con la creencia de que ante un terremoto hay que hacerse debajo de la puerta, se encontró muchas personas muertas en la puerta de la casa, porque esas vigas que tenían encima de la puerta, los aplastó. ¿Cómo cree que deben reaccionar las personas en un momento como este? Bueno, lo primero que hay que hacer ante un terremoto es tratar de mantener la calma. Es una exigencia muy grande, pero eso solamente se puede lograr si existe realmente como un entrenamiento en las personas, como si la gente se supiera el guión de qué hacer ante un terremoto. Es una situación casi que mecánica, que se debe practicar permanentemente y de pronto los simulacros tienen que ser un poco más realistas, más coordinados y donde toda la gente realmente participe. Que en todas las casas, desde el más pequeño hasta el más grande, sepa exactamente qué hacer ante una situación de estas. Cosas tan alimentales como buscar un sitio de protección. Si uno está en un primer piso, en lo posible, y si tiene forma de salir de la casa, hágalo. Pero si está en un edificio, la situación ya cambia completamente. O sea que, cómo reaccionar ante un terremoto depende del sitio donde uno esté. Recordemos que estamos en un sitio o en una ecoregión altamente sísmica y donde este tipo de fenómenos se producen cada 15, cada 25 años y a la gente se le va olvidando lo que sucedió. Yo creo que esa experiencia de un terremoto debería mantenerse mucho más viva, mucho más permanente y que no nos vuelva a acoger un terremoto de estos sin la preparación y sin esa cantidad de improvisaciones que se hizo durante el terremoto del 99. Entonces muchas personas murieron en la réplica de las 5 de la tarde por estar en sus casas tratando de salvar algunos objetos personales, algunas pertenencias. Y quizá una de las recomendaciones principales que hay que tener en cuenta ante la inminente posibilidad de un sismo, de unas características similares, es que por ninguna razón, posterior a la ocurrencia del sismo, debemos volver a nuestras casas o a los sitios donde nos encontráramos porque las réplicas, está demostrado, siempre se van a presentar.